Música Que en esta Navidad perdure el amor y la paz, y no el hambre y el abandono. Mamá, mamá, perdí de sijita, tengo mucha hambre fría. No te preocupes, hijita, que ya ha venido un alma buena para que nos den pan. Pero ya pasé muchos días y no pruebo nada de comer. Aguanta un poco más, por favor, hija, ya no demora en llegar. Música Una limosnita, por favor. Discúlpeme, Alexi, yo no hago con animales. Claro, mi padre tiene razón. Si usted realmente quiere entrar, no vaya a trabajar. Una limosnita, por favor. Oh, tan solo tengo una moneda. ¿Qué puedo hacer? En vez de gastarlo, voy a darle a esta pobrecuna. Que Dios la bendiga, muchas gracias. Ojalá que le sirva de agua. Mira, hija, nos ha llegado el pan. Ahora sí podemos comer. En esta Navidad, muchas personas necesitan de tu ayuda. Envíanos tu donación al Banco Continental. Esperamos de tu ayuda. ¡Colabora con la campaña con Martín! Ojalá que le sirva,ECTIC1. Y ya no te fil più Jerusalem. Está bien, mañana en línea. Si tú hablas en tiene celle de tu del... Y ya no te coba, pues nada, hace falta para acompañarme